Tranqui, todo tranquilo en tu trabajo. Bien. Bueno, me dijiste que deporte no haces. No, deporte es la verdad que no soy muy bueno. No es deporte. Solamente la facultad. Solo la facultad por ahora. Bueno, nosotros ya tenemos un grupo de WhatsApp con el equipo. Ajá. Ya te voy a pasar, te voy a pedir al administrador que te agregue. Ah, bueno. Yo te voy a pasar también mi teléfono por cualquier cosa que vos necesites consultarme para que me puedas llamar en el momento que sea, por lo que vos necesites. Dale, sí. Justo hace unos días que tengo el celular porque lo mojé. No tenía celular, así que ahora tengo WhatsApp. Y en el deporte te preguntaba porque, bueno, nosotros nos juntamos con los chicos afuera, vamos a jugar al fútbol y por ahí si te gustaba. Bueno, Guillermo, agradezco tu tiempo. Ya nos vamos a reunir de nuevo y no estaría pudiendo jugar al fútbol. Bueno, gracias, Cristian. Exacto. Bueno.